Por primera vez en lo que va del 2021, la ciudad capital ha regresado a color rojo en el semáforo epidemiológico del COVID-19, esto como consecuencia de los múltiples casos positivos en las últimas semanas. Cabe resaltar que desde el 2020 la ciudad capital mantenía el color naranja debido al buen comportamiento de los guatemaltecos, según palabras de las autoridades de salud y del presidente Alejandro Llamatey. Pero no es un buen comportamiento lo que se verá reflejado durante los próximos 14 días, ya que la ciudad capital es el municipio con más casos activos que mantiene hasta la fecha, siendo estos más de 7.519. En general, la actualización del sistema de alerta sanitaria para los próximos 14 días se establece en 226 municipios en alerta roja, 69 en naranja y 45 en amarillo. Es de resaltar que durante el periodo anterior el semáforo establecía 217 municipios en alerta roja, 64 en naranja y 59 en amarillo. Recordemos que durante la presente semana se alcanzó el pico más alto de contagios desde que inició la pandemia, superando los 3.000 casos positivos. Pese a ello, en cadena nacional, el presidente Alejandro Llamatey anunció la noche del pasado viernes que no tomaría medidas más drásticas para no perjudicar a los comerciantes y sus familias. Nuevo Mundo Noticias, Brian Choi.